¡Hola, charpas! ¿Cómo vas? Soy Julio y estamos en The Legend of Heroes Trails Into Reverie. Sí, ha salido una nueva entrega de la saga Trails, creo que es la 34 o la 35. Como va, te lo disfrutan los tiktokitos juntos en el canal gracias a los chicos y a las chicas de Nice America. Así que ahorita, muchas gracias. Voy a contar un poquito de qué va este nuevo The Roll Japonés. Anime, dice... Tres leyendas diferentes están a punto de desarrollarse. Se determina el destino de Rin Svazer, Joy Banning y el misterioso CE en este capítulo culminante de la serie The Legend of Heroes. Si dice que es culminante, igual es el último. Y la cabeza la acaba de abrir. Que sí que está en inglés, pero no pasa nada. La pasa está en japonés, muy chulo. Esa chica se parece un montón a Bunny de Sailor Moon. Como digo, la cabeza la acaba de abrir y del tirón. Nuevo juego, es normal. Sí y venga, a ver. Cargar sistema, eso es lo que quiero jugar. A ver. Acceso fallido. Empezar juego. Tío, que quiero empezar a jugar. A ver. Salvar partida. Cargar. Que no quiero cargar. Que quiero... Joder. A ver si lo consigo solucionar. A ver, parece que ya lo he conseguido resolver. Menos mal, tío. High Speed Mode. Yo no he tocado una. Auto. Pero ¿por qué es tan rápido? Yo no he tocado una. No entiendo nada. Pero ¿por qué no se pone lento? Tío, que no. Pero, pero... Pero ¿por qué se pone rápido, tío? Yo no he tocado nada. ¿Pero qué hace? High Speed Mode. Pues tío, yo no he tocado nada, compadre. A mí no me tocado en las narices. Bueno, como digo, lo probamos un rato. Si os malo el juego lo pilláis. Santa Pascua. Ya está. Si pones High Speed Mode, poloquito. Y así no va a spoiler. Ya está. No sé qué pasa, pero está chungo. Ala. El gobierno no sé qué de la IDF. Esto es más o menos lo mismo que yo que probábamos hace un tiempo. Un poco parecido. El Trail of Cold Steel. No sé si era el... El 4, creo. Yo que sé, tío. No sé cómo, coño, se quita el High Speed Mode, tío. High Speed Mode. No se quita el High Speed Mode, tío. ¿Qué? ¿En este lugar? ¿Dónde está? ¿N-N-N-N-N-A? ¿Aquí está ahí? Será de las opciones, a ver si sabéis. ¡Meow! ¡Meow! Papá de cara, pero sin testa, pues ya está. Y se está un poquito mejor. Papá de cara es además con personalidad. Muy bien. Muy bien. Vígan para. Ploy. ¿Cómo bailar entonces? ¿Cómo bailar? en la tele un montón de bailarinas bailando vivir esto me parece a mi que le va a saltar a la siguiente escena ya está a ver si directamente nos podemos ir en game porque los juegos anime a esto tienen un montón de cinemática a mi mola verlas pero yo quiero ir in game tío directamente más cinemática y la música la he puesto súper bajita tío paso de que me digan nada más cinemática podemos ya jugar tío hacer algo viene un robot a ver otra cinemática parece a mi que le voy a dar a skip all skip all ya está skip all mira más combate perfecto orden de turno no sé qué craftear arte espacto orden ítem cambio orden atacar arte mover atacar con x a caer a daño elemental arte aire strike analizar analizar a ver a ver aca ct no sé por qué te ha puesto el high speed mode tío yo no toco nada aca aca 3 ha no la ¡Grab! ¡Súb! ¡Info! ¡Ay, tocas de llevado ya, ¿no? ¿Por qué está en acelerado, tío? No lo entiendo, tío. Siguiente. Master Quartz. High Speed Mode, tío. ¿Pero cómo que se quita eso, compadre? Skip On. Salvar, ayuda y no sé qué. Es que está puesta activada. A ver si lo puedo desactivar. Vale, ya está. Es que está... Pero, tío, ¿por qué se vuelve a través el High Speed Mode, colega? No lo entiendo. A ver, ahora sí. Ya no tiene el High Speed. Joder. Vale, otra cinemática. Skip On y directamente la vamos al combate. Ahora sí está normal. No sé qué botón eran las opciones, pero ahora sí está normal. Atacar, encadenar y no sé qué. Trastear, moverse. Nos podemos mover donde querábamos. Atacar. Tampoco hay que ser más... ¿Orden? Orden. Puedes cambiar y no sé qué. Item, arte. Areal Dash, Golden Spear, Wic. Golden Spear. La cámara no se mueve, creo, ¿no? Venga. Linkear habilidad. Es el chaval está a punto de palmar, tío. Tenemos que curar. A ver. Trastear arte, ítem. Celestial... Esto es bálsamo. No podemos usar... Tera Val. Aquí están los dos muy mal. Están los dos críticos. Cure Val. Battlescope. Celestial Val. Cura el caos. Revive Val. Charge. ¿10.000 de vida? A ver, pegarle un tortón. A ver, ítem. Tiar Val. Cura al chaval, aquí. Ya terminamos a los pavos. Esto ya está. Puedes decir que son duro en las palacas. Las pedazos de armas que tienen y los puedo quitar, tío. Y un palaco estarían más que en palmatoria ya. ¿Vamos a curar el mago, en serio? A ver, por echarle una poción al chaval, abogada para el mago. Ahora copiamos con la salud, ¿eh? ¿Puedo atacar, en serio? Needle Fireball. Arte, Needle Shoot y no sé qué. Vale, ese va afuera, a ver. Ese se ha curado. Vale, la bola de fuego, o sea, la magia sale después. A ver, aquí pone Arte. Soul Blur. Nightmare. Arte, Soul Blur. Ariel Dusk. Golden Spear. Claro, nada, o sea. No puedo atacar. Fireball. Venom Flame. Eating. Y Arbal. Vuelve a la chaval, o sea, va a palmar. A ver. Esto no sé lo que es. Seleccionar crack. La chaval ha palmao. Ítem, revivir bálsamo. Aquí. Lleva para arriba. Atacar. Y palma también, el que va por atacar. A ver, si palma ya el pavo, ya está, ¿no? Me va a tomar por culo. Adiós. 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 Combat Aperigua. A ver, pues hacemos así, hacemos así. Y pipa. Vamos a hacer problema de por aquí, la verdad, que este nuevo Trails. El NG. Y no, está muy chulo, tío. Está muy bien. Así que como digo, muchas gracias a los chicos y a las chicas de Nisamérica. Pues gracias a ellos nos hemos podido disfrutar de ti, aunque sea todos juntos en el canal. Ya no sé lo que habrá parecido, chau, pero si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las más de las por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dele a like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente.